¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué es la diversidad sexual? Que la respetamos pero no la compartimos, que no queremos pertenecer a ella y que no deseamos que la alcaldía mayor, como lo está haciendo, imponga el criterio de la diversidad sexual por todos los medios a su alcance a nuestra ciudad. No es esa la ciudad que yo quiero para mis hijos y considero que no es la ciudad que dignifica a mis nietos y a mis nietas. ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué es la diversidad sexual? Hay 5 millones de católicos, hay un millón de cristianos evangélicos. Y estas minorías o estas expresiones sociales no están teniendo desde mi punto de vista la atención, el respeto y la igualdad de vida en la administración distrital. En este orden de ideas no estoy solicitando que se excluya a nadie, estoy pidiendo que se les incorpore a todos en condiciones de igualdad y de respeto y no solamente con carácter de privilegio a la comunidad de la diversidad sexual, por muy querida que sea para el señor alcalde mayor de la ciudad. La discusión que tenemos con respecto a las famosas hidroeléctricas, que era una hora de los primeros ocho, y ahora van a sacar unos metros más allá del límite de los locales, con el objeto de evitar que el distrito se pueda meter en esa discusión. Pero esa es una manera dilatoria de pieza y de las transnacionales que están aprovechándose de la situación de que es la técnica que pueda padecer a toda parte de la región o a todas partes del país. Yo lo que creo es que cuando se le informa a la ciudad que la comunidad de la diversidad sexual, en cabeza de la doctora Tatiana Piñeros, maneja un presupuesto de 570 mil millones de pesos en los programas corporativos de integración social, me parece que evidentemente ahí hay un privilegio en favor de una comunidad para manejar un presupuesto tan importante de la ciudad, con un criterio que ojalá no termine en favoritismo para dicha comunidad. Yo lo que creo es que cuando se crea una subdirección de asuntos LGBTI y se mantiene una oficina de diversidad sexual, se está entregando, institucionalmente hablando, un exagerado privilegio a una determinada comunidad. Yo lo que creo es que cuando se destinan entre 11 mil y 15 mil millones de pesos para políticas promocionales de LGBTI en esta administración, se le está dando un criterio de privilegio excepcional. Y yo lo que creo es que cuando en el canal capital se privilegia la difusión y la promoción abierta del homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo y el transgenerismo, pues evidentemente se está violando el criterio de igualdad que merecen otras comunidades de la ciudad. Entonces, cuando uno observa la transversalización del plan de desarrollo en favor del LGBTI y el anuncio de garantías a 100% para sus derechos, entonces uno se pregunta, ¿y dónde están las demás comunidades? ¿Por qué en el canal capital no se difunde la Santa Misa? ¿Por qué en el canal capital no se difunden campañas evangelísticas cristianas? ¿Por qué en el canal capital no se proyectan principios y valores en armonía con el espíritu tradicional de nuestra sociedad? Yo como concejal de la familia sigo protestando ante el señor alcalde mayor de Bogotá y su administración porque considero que de una manera necia e inconveniente conduce a Bogotá hacia una dictadura de la diversidad sexual, dándole el privilegio a una comunidad específica de 200 mil personas sobre el conglomerado general de 7 millones 800 mil habitantes que respetamos la diversidad, pero no la compartimos, ni compartimos su visión de vida, ni compartimos su visión de familia, ni compartimos su visión de ciudad. La nómina del distrito capital está siendo permanente e inexorablemente nutrida con miembros de la comunidad de la diversidad sexual y no en la misma medida con miembros de otras comunidades. Exijo respeto para la comunidad católica, exijo respeto para la comunidad evangélica, exijo respeto para la comunidad afro, para la comunidad indígena, para la comunidad rom, y el señor alcalde mayor de Bogotá debe entender eso. Esa es mi exigencia como concejal de la familia. Pues usted habrá descubierto en las preguntas que me ha hecho que me he referido con profunda consideración y respeto por la comunidad de la diversidad sexual. Ustedes pueden leer todos mis artículos periodísticos y las entrevistas que he entregado a los medios y siempre van a encontrar en mi posición una profunda actitud de respeto hacia la comunidad de la diversidad sexual. No se les debe olvidar que yo soy un hombre cristiano y no guardo ni odio, ni homofobia, ni rechazo, ni discriminación en contra de nadie. Lo que pasa es que cuando uno en Bogotá, en la Bogotá del Dr. Petro, habla las cosas como son y dice las verdades que yo digo, entonces la mejor manera de acallar voces como la mía es estigmatizándolas, rotulándolas o adjetivándolas, o como homofóbicas, o como promotoras de odio, o como promotoras de discriminación. Me parece que estoy haciendo uso de mi derecho de libertad de expresión y como concejal de la familia es mi deber defender en Bogotá la familia nuclear, tradicional, constitucional, heterosexual del artículo 42 de la constitución política, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, constituida por un hombre y por una mujer, unidos en matrimonio, y que el Estado está en la obligación de proteger, esto es también la alcaldía, la familia, en su integridad, en su intimidad y en su dignidad. ¿Le parece, señorita periodista, que eso es homofobia? ¿La percibe en mis palabras y en mi tono? Voy a decirle una cosa, yo amo profundamente a todos mis conciudadanos, no guardo ninguna reserva para con ninguno de ellos, pero me parece que la verdad debe ser defendida y por supuesto que otras comunidades de la ciudad deben ser respetadas y tenidas en cuenta por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y no solamente una en particular, por muy favorita que sea del señor Alcalde Mayor de la ciudad. Jaime, apreciaré mucho que reseñes literalmente mis respuestas, yo he grabado esta entrevista, y por supuesto la confrontaré con el resultado final que tú publiques en el periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Siempre estoy para servirte y un inmenso abrazo para todos. Muchas gracias, que estés muy bien, adiós.